Tenemos más obras y vimos una revalorización un poco del cementerio, ¿verdad? Ah, sí. Vimos lindo ahí, estuvimos ahí con la gente también del museo, que también hicieron unas charlas muy lindas. ¿Hay reforestación? Porque hubo un árbol que también hubo que quitar. Estuvimos también obviamente en la dirección de espacios públicos, donde Fátima Garita nos explicó. El tema de forestación para nosotros ha sido fundamental, porque el año pasado hemos puesto más de 1.500 árboles. Y seguramente ha sacado unos cuantos, no ese monto, ese número de árboles, pero se sacaron árboles que estaban podridos. En la calle de Buenos Aires, cuando empezamos a sacar los árboles, en buena hora que los sacamos, porque estaban todos adentro huecos, porque estaban todos comidos, estaban muertos los árboles. Así que se ha hecho un proceso de forestación grande, no solamente en el cementerio, sino en un montón. Bueno, acá en la puerta, acá en la puerta tiene todo forestado. La gente critica mucho cuando se publica que se sacó un árbol de tanta cantidad de años. Ante esa publicación también debería, supongo, también la publicación de cuántos se reforestó. O a veces, que ese se reemplazó por otro o por otros. No, cada árbol que sacamos, ponemos tres. Esa es la relación. No siempre se puede poner en el mismo lugar, porque nosotros tenemos una forestación de unos 60, 70 años, en algunos casos un poquito más, y se ha puesto un árbol. En ese momento, el proceso de urbanización era otro. Era otro, claro. No se pensó un salto que iba a crecer tanto, como ha crecido sobre todo estos últimos 20 años. Y se han puesto árboles para veredas angostas, que son árboles por ahí para el medio del campo, o árboles para veredas anchas. Bueno, ahora tratamos de poner, de forestar con especies nativas, con especies que son para árboles más angostos. La calle de Buenos Aires va a quedar buenísima, por ejemplo. Ah, yo te iba a pedir, a ver si tenemos imágenes de eso, de cómo están trabajando en la calle. Estas son imágenes de hoy, que, bueno, está teniendo un cambio importante, ¿sí? Allá, la vista de la calle de Buenos Aires. Y va a ir todo con esas veredas hasta dónde, aproximadamente. Bueno, te cuento lo que se ve ahí. Que nunca lo pude contar, porque alguna vez en la radio, pero no es lo mismo. Ahí se ve una unificación de las veredas, o sea, va a tener la misma vereda desde Defensa a calle Buenos Aires. Esa unificación de la vereda es una unificación urbanística y ves una vereda distinta en el medio. Eso tiene también para que las personas tengan accesibilidad, porque en las esquinas van rampas para personas con discapacidad y también para no videntes, para que puedan ir viendo por dónde caminar y también donde hay una puerta o una vereda distinta. Además de que queda estéticamente lindo, va a tener mobiliario de exteriores, que el mobiliario de exteriores es una dársena en los lugares donde hay un gastronómico, para que convivan la gente que camina con la gente que irá a tomar un café, unas cervezas, eso llena de pibes, está buenísimo lo que pasa en la Buenos Aires. Después, una nueva forestación con nuevos árboles, todo lo que se sacan se van a reponer, por eso quedan las cazuelas abiertas, y van a ir unos banquitos y una luminaria nueva. Ah, muy completo. Nos preguntan, ¿por qué hacen esta obra? Claro. ¿Por qué? Porque esta obra no solamente es para los comerciantes de la calle Buenos Aires, y además, que es nuestra principal arteria, porque es la arteria más importante de salto, es para que disfruten todo, no es para que los que van a la calle Buenos Aires. Eso te iba a decir, teniendo accesibilidad para, tal vez, bueno, gente con silla de ruedas, o con alguna discapacidad, o con alguna dificultad de movilidad, esto hace que, bueno, les sea más cómodo y menos peligroso, porque, o para la gente adulta mayor, tal vez... Mirá, te doy un ejemplo, pasá por 1900. Sí. Ese es un árbol viejo que se tuvo que sacar ahí, no se podía pasar. Pero además, vos imaginate que en paralelo a esto, hacemos cloaca, agua y asfalto en retiro al onzo y trocha, que se hizo, y ahora vamos por 18 cuadras más en diferentes sonores barrios. Bueno, vos viví en retiro. A vos te tocó calle Calle. Me tocó afaltado. Te tocó afaltado. Y la verdad que cambia. Digo, hay que hacer obras, porque no hemos hecho grandes obras en el centro, hemos hecho muchas de los barrios. Entonces, en el centro se optó por esta obra, que es para que disfrute todo el mundo, y también para enaltecer a los comerciantes de la principal arteria, para que la gente entre por el pueblo y esté buena, y también para la calle, que más se usa, se pueda tomar una cerveza, un café, y también pueda convivir con los peatones. Y la obra de recambio de cañerías, de 44 manzanas. ¿Esa se terminó o no? Y están tapando ya. Ah, bien. Están empezando a tapar. Porque eso era importante también, hablamos varias veces con vos de 44 manzanas, que bueno, que era importante. A veces el hecho del agua potable, que bueno, que a veces con altas temperaturas, ¿no? Supó tener varios problemas. ¿El hecho de que haya este recambio mejoró o va a mejorar la situación de los vecinos? Bueno, hace tres veranos, eso es lo que hizo, tanto la apertura de nuevos pozos, sacar agua tanto del acuífero del Puelche como del Pampeano, como así también el recambio de la cañería, que hace mejor transporte, porque teníamos una cañería de PVC, perdón, una cañería de asbesto, que tenía 60, 70 años en el casco urbano. Hace que hace tres, cuatro veranos nos falte el agua. Claro. Y nos enfrentamos a la sequía más grande de la historia y así todo nos faltó el agua. Bueno, esto se debe a la inversión hídrica que hemos hecho y eso nos pone muy contentos. Pero el agua hay que cuidarla igual, ¿eh? Ok, obviamente es un recurso que hay que cuidar muchísimo. Bueno, hay algo que dijiste vos, que bueno, que se está haciendo en los barrios también, que no se descuidó los barrios, que no se... Hay un reclamo tal vez de, sobre todo, de algunos vecinos del barrio Balaco, que nosotros estuvimos con ellos en la semana anterior, más que nada con respecto a las calles tal vez, ¿no? Algunos pedían reductores de velocidad. Primero era un tema de discusión los reductores de velocidad. ¿Recordás cuando pusieron recién los reductores de velocidad? No los quería nadie. Bueno, ahora pedimos reductores de velocidad. Bueno, se pueden poner, sí. Esa es la calle Chaco. Esa es la calle Chaco. Esa calle tiene ahí una emulsión de asfalto, o sea, lo que tiene es una mezcla de cal y es tosca calificada, por lo tanto no se llena más de barro. Ahí se hizo una obra que es un cruce de agua y ahí, bueno, lo que vemos que, por supuesto, todavía no se pudo llegar a todos los barrios, se van haciendo cosas, ahí está justo el cruce de agua. Lo que sí, se ha hecho algún asfalto en la entrada de ahí que estaba todo roto y lo que hicimos fue un ingreso al jardín de asfalto y un ingreso al comedor, por lo menos para que los chicos puedan llegar normalmente. Y eso es un arreglo de agua. Eso ya no está más hoy, si no me equivoco. Creo que ya pasaron las máquinas. O sea, ves que hoy también pasé por la calle Luis Traverso, Luis Traverso y Venezuela y también había un desnivel y bueno, y ahora lo iban a arreglar mañana o pasado. No, no, las máquinas. Es importante, es importante. Cuando no llegamos con asfalto por ahí, porque es caro, porque no se puede hacer todo el tiempo, vamos llegando con las máquinas y vamos arreglándolo con tosca. Y con respecto a Luminaria, ¿estuviste vos en redes sociales también hablando de algunos lugares donde se puso iluminación, que estaba muy bueno? Y hay lugares como, bueno, algunos barrios que todavía les hace falta, ¿no? Un poco de Luminaria. Falta un montón. La verdad que se ha hecho muchísimo, pero sería una locura decir, estamos conformes. Uno no para de ver cosas que faltan. Yo ando a la calle, ayer salí andando en bici a la tarde y mientras andaba en bici iba con el celular y le pasaba a Marcelo unos baches que había, después pasó un nomenclador que estaba caído, había un lugar donde faltaba cortar el pasto, y falta. Y sí, pero ¿cómo no va a faltar? Y más cuando uno se propone hacer mucho. Así que ya llegaremos con más cosas a donde no llegamos. Tengo una pregunta de un vecino que me escribe, dice, una pregunta para Camilo, ¿qué pasó con las obras de gas en Barrio Trocha? Dice, Barrio Trocha, necesitamos cloacas en diferentes barrios, bueno, los pozos deberían ser parte del pasado, me dice. Ojo con eso. Nosotros, obras de gas, el municipio no hace. Claro, a eso hay que aclararlo, pero para saber está bien explicarlo. Las obras de gas son privadas. Bueno, no vamos a decir la empresa, Camusia. Sí, Camusia, sí, no hay problema. Se hace por consenso urbanístico, nosotros las planificamos, porque tienen que pasar por la municipalidad, por espacio público y demás. Pero la obra de gas es privada. Y con respecto a la claca, bueno, ahora hicimos 354 conexiones de cloaca con extensiones de red cloacal. Y ahora estamos con un proyecto bastante grande. Vino una consultora, hizo un estudio sobre nuestra planta depuradora. La idea es ampliar la planta depuradora para que tenga más capacidad, porque hoy está funcionando, cuando estamos en la gestión, funcionaron un 33% la planta depuradora. Hoy está funcionando al 100%, por eso pudimos hacer nuevas conexiones de cloaca. Pero para seguir extendiendo la red cloacal, hay que ampliar la planta. Es un proyecto a 7 años, con financiación en dólares del Banco Mundial. O sea que tiene cierta complejidad, hacer obras, como decía. Sí, sí, no es fácil. No es soplar y hacer botellas, obras de estas características. Así que, bueno, esperemos seguir haciendo más cloaca. Lo importante, yo sé que cada uno quiere su asfalto, su cloaca, su luz. Y eso está bien, porque uno pide por lo que le corresponde. Ahora, lo importante es que vemos que se están haciendo cloaca, luz, agua, de escuelas, educación, universidades. Y ver que la cosa avanza, está bien reclamar, pero es cuando, si le tocó al de al lado, es porque en un momento te toca a vos. Y eso me parece que tiene que tener bien claro que se tiene una visión estratégica y se está avanzando y no se para de avanzar nunca. Y no parar de avanzar nunca quiere decir que en un momento te llegas. Y en algún momento de estos 8 años de gestión, algún servicio que no tenías te llegó. Total, total. Camilo, a ver, dice, ¿cuándo se va a hacer, a ver, cuál es el criterio de unificar la vereda todas iguales y cuándo se va a hacer la circunvalación más que importante? Circunvalación, a ver. No, eso sí está, eso es lo de la circunvalación, para mí es la obra más importante que hay que hacer. Es la única, calculo que está hablando de eso. Nosotros tenemos un proceso, una urbanización que está bastante ordenada, porque la mayoría de las industrias alimenticias están en la ruta 191, que es lo que contaba al principio. De hecho se ha hecho un clúster público-privado entre Aca, Molino, Fénix y Bagley, donde entran cereales, se hace harina y salen galletas del otro lado. Si bien el clúster es privado, se cedieron terrenos fiscales de manera, con una visión bien productiva, porque había terrenos públicos. Con respecto a la circunvalación, si bien está ordenado a la 191, vemos mucho tránsito pesado por zonas urbanas. Está prohibido el camión, no puede transitar por cinta asfáltica. Ahora, hemos pasado ya las más de 450 cuadras de asfalto, digamos, son casi 33 kilómetros de asfalto, hemos hecho en ocho años, es un montón. Entonces, si hay camionero, que debe andar y por algún lado tiene que pasar, porque está trabajando, no le permitimos andar por cinta asfáltica, por algún lado tiene que pasar. Y cada vez tiene menos lugares para pasar. La unión de las dos rutas, la 32 y la 191, hace que empiecen a dejar de pasar por la Rotonda de la Buenos Aires y por la zona céntrica. Bien. Ese es un proyecto que había armado en su momento migliario con el Cura y, bueno, y se dio de baja la gobernadora Vidal. Lo dio de baja. No es una crítica, sino, bueno, ahí había que hacer una expropiación de un montón de campos, unir y un montón de obras públicas de asfalto. No es una obra muy costosa, sí compleja, pero se bajó en el 2018 esa obra. Ok. Se dio de baja el gobierno de ese entonces. Entonces, ojalá, nosotros la volvimos a pedir, ojalá que en algún momento se pueda hacer. Ojalá, ojalá. Pero es muy bueno lo que está diciendo, porque nosotros siempre pensamos en esa obra y el que más obsesivo está con esa obra es el Cura. Que muchas las logramos, de las obras que nos planteamos, las escuelas que estaban abandonadas, son obras que nosotros fuimos mucho a buscarlas y demás. Y hoy, de hecho, el Cura está reunido con el ministro de Economía y probablemente con Arcel, pero no te quiero dar novedades, prefiero que las de él mañana y seguramente va a dar. Porque algo sobre eso me están preguntando. De los temas que vos querés, que seguramente son, uno de esos es el Camino de Verdía y la Ruta Ruyoosa. Esperemos lo del Cura. ¿En qué etapa se encuentra? Pregunta. Pero bueno, si el intendente Ricardo Alessandro va a traer novedades, obviamente vamos a estar atentos a ver qué nos comenta. Estamos viajando todas las semanas y no viaja él, viajo yo. Es importante. Y a veces se consiguen un montón de cosas y otras cosas son más difíciles, sobre todo las que tienen montos de dineros enormes. Exacto, exacto. Perdón, con respecto al gas, entonces hay que, en resumen, ¿qué hay que hacer? Hay que ir directamente a Camusi y hablar allí. ¿Cómo sigue tu agenda del día, hijo? Porque tenés como, me contaste un montón de cosas, pero bueno, ¿qué vas a hacer hoy? Ya, salís a caminar, salís a andar en bicicleta, hay obras, hay viajes, ¿cómo es tu agenda del día hoy? Ayer terminamos en una iglesia a la tardecita también. Muy bien. Ahora vamos a hablar con unos alumnos de primaria a la Escuela San Martín, que me invitó una profe, Jime, que me querían hacer algunas preguntas. De ahí vamos a la secundaria 2, que eso sí es importante, que lanzamos un programa de inserción laboral con el Centro de Formación Profesional y con el Ministerio de Educación de la Nación, que tiene que ver con etapas formativas para nuestros alumnos, garantizando mayor conocimiento e inserción laboral para nuestras industrias. Así que me parece que eso está bien bueno. Está buenísimo. Camilo, por último, para terminar y para ya dejarte libre. ¿Te preocupa de alguna manera que siendo un año electoral, más allá de que vos me vas a decir, no, yo estoy preocupado trabajando por la ciudad, por los vecinos, por las localidades, pero te preocupa que, por ejemplo, todas estas obras que están en ejecución o que todavía falta terminar algunos, tal vez algunos puntos para culminarlas, ¿te preocupa si hubiera un cambio de gobierno a nivel nacional? Sí, por supuesto. Digo, porque eso puede quedar, perdón, si me estás llamando algún vecino que no me llame porque no lo puedo atender en vivo. Sí, por supuesto, pero también, ya que me pregunto, yo no soy de hablar mucho de política. No, ya lo sé, pero a veces uno, ¿no? Digo, uno emprende algo o comienza una gran obra. Me preocupa, sí, me preocupa que venga un gobierno nacional que no esté a la altura de las circunstancias. O un gobernador provincial, por ejemplo, que no acompañe las obras locales. Me preocupa que venga un gobierno nacional que no esté a la altura de las circunstancias, pero también me preocupa el gobierno nacional actual y me preocupa la situación del presidente que tenemos, que acompañamos y que para mí no estuvo a la altura de las circunstancias. No puedo decir lo mismo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que creo que ha tenido sus grandes aciertos y sobre todo en salto. Pero sí, por supuesto, por supuesto que me preocupa y lo que más me preocupa y cuando uno va a algún ministerio y lo atiende a alguien con poderes de decisión, uno le dice también lo que está bien. Uno pide para salto, presenta proyectos, presentamos proyectos serios con cómputos y demás, por eso hacemos tanta obra. Pero también le decimos lo que nos parece y lo que vivimos en el interior, con la situación del campo, la situación de la sequía y la situación de la economía con una inflación galopante. Pero esto lo planteamos como planteamos nosotros las cosas, sin pelear y sin discutir y de manera muy seria. Y vemos que el marco, porque hay actividad, uno ve que hay trabajo, porque la cosa está, pero no podemos tener gobierno que gobierne esta inflación. No, absolutamente. Siempre cuando, una vez le pregunté también al intendente Ricardo Alessandro y él me contestó, bueno, si bien no vamos a sacar los pies del plato, me dijo. Viste que él siempre usa metáforas o usa, pero digo, siendo del mismo color político, ¿un poco los defraudó el actual gobierno nacional? Sin duda. Sin duda. ¿De quién chasó? De boca. Cuando pierde boca, ¿te cambia de equipo? No. Sigue siendo de boca. Sigue siendo de boca. Ahora, ¿qué piensa del presidente del técnico? Claro. Bueno, esto pasa lo mismo. A otro nivel, porque esto no es fútbol, acá hay un montón de cosas de por medio. Aparte, hay una nación, un pueblo, hay gente en esta situación. Nosotros estamos defraudados. Claro. Como todo el mundo, porque antes de ser uno peronista radical, del PRO, antes de ser uno, uno es argentino y de salto. Y un ser humano. Y bueno, y nos sentimos de esta manera. Así que bueno, tendrá que cambiar el gobierno nacional. Bueno, vamos a ver qué sucede entonces en este año tan, pero tan importante para todos los argentinos. Como decía, un año electoral, un año de decisiones importantes. Y bueno, obviamente como secretario general, Camilo, también es importante tu mirada, obviamente tus ganas de, como vemos, ¿no? De obras y de tantas cosas para la ciudad y para las localidades. Pero bueno, también hay una realidad que hay que enfrentar y que, bueno, y que hay que opinar al respecto. Justamente tu respuesta fue bien clara, Camilo. Muchísimas gracias. A vos, Eli.